Para mí significa mucho porque es nuestro origen. En el mundo existen 10 ciudades que se caracterizan por sus fachadas y arquitecturas blancas. Entre ellas, hoy en Grecia, una ciudad blanca a las orillas del marejeo, Arequipa en Perú y Mérida, una ciudad mexicana apodada como la ciudad blanca. Colombia no se queda atrás. En Popayán, Monpox, Villa de Leyva y Guatavita, el blanco sobresale entre sus habitantes. Pero, ¿por qué blanco? Este refleja una idea subjetiva de intenciones sobre el realce de una ciudad. El blanco es capaz de reflejar la luz en su totalidad y crear una sensación de pureza, perfección y paz. A su vez, puede evocar sensaciones de frialdad e incluso luto entre diferentes culturas. Que Guatavita sea blanca es un reflejo de lo que es una identidad única. Guatavita está compuesta por varios rasgos que constituyen una identidad marcada que si bien tiene una influencia europea, también tiene una influencia fuerte de lo que es Colombia. Cuando el arquitecto construyó el pueblo, fue una fusión de lo colonial que nosotros teníamos con lo que él trajo de Europa, más que todo de España y varias partes de Europa. Cuando se comenzó la construcción, el Consejo Municipal pidió que se conservara mucho de lo colonial que teníamos en el antiguo pueblo. Realmente allá, pues, había varias partes que la pintura era en blanco, en cal, y eran con balcones, ventanales grandes, puertas en madera grandes, el bareque y la teja de barro. La teja que actualmente tenemos aquí en el nuevo pueblo es traída del antiguo pueblo. Y conservando, por ejemplo, el empedrado, pues, allá también habían zócalos, como los que vemos acá, en piedra. Habían zócalos pintados también, simbología, muisca. Incluso habían lavaderos también hechos en lajas, labrados también en piedra. Entonces, se llama el camellón de los arcos, acá donde estamos, y aquí es la subida al Palacio Municipal. Entonces, esa es la razón de que Guatavita sea tan bonito y que todo tenga un mismo color, una misma fachada. Y la decoración que es en piedra, en baldosa y teja de barro. El pueblo de Guatavita fue fundado el 18 de marzo de 1593 por el conquistador Miguel de Ibarra. En 1960, los gobernadores iniciaron la obra para construir el embalse del Tominé, un embalse que mejoraría la potabilidad del agua en Bogotá. Por ello, el 14 de noviembre de 1964, empezó la construcción de una nueva Guatavita con una arquitectura uniforme y más resistente. Finalmente, el 15 de septiembre de 1967, la antigua Guatavita desapareció bajo las aguas del embalse. Bueno, el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Guatavita establece muy claramente, y tenemos un nuevo esquema desde el año 2023, el Acuerdo 02 del 2023, un acuerdo municipal que precisa cuál es la estructura y cuál es la tipología que debe ser abarcada por el municipio de Guatavita en su arquitectura. Guatavita debe resaltar por su arquitectura y las personas también deben resaltarlo, porque pese a que a veces nosotros no vemos la diferencia, porque todos los días estamos acostumbrados a ver lo mismo en el municipio, los turistas y las personas que lo visitan, ese es el mayor atractivo de Guatavita, ¿cierto? Y pese a que se han generado dificultades en proteger ese activo patrimonial que tiene el municipio, realmente se han realizado varios esfuerzos, pero las personas y los habitantes de Guatavita somos la primera línea de defensa de la propia arquitectura. Si dejamos perder el patrimonio que han construido todos nuestros antecesores, porque este fue un municipio construido con lucha, porque este municipio inicialmente no estaba planeado, pues gracias a los Guatavas de ese entonces que exigieron sus derechos y por eso es un municipio tan bonito y especial que resalta por su arquitectura y por sus tradiciones.